Primero, le invenenaremos químicamente y te enfermará. Luego, colectaremos todo su oro a través de nuestras industrias farmacéuticas y de nuestras empresas fabricantes de insumos hospitalarios. Usted tratará de ponerse bien, y eso, por supuesto, no lo permitirá. Necesitamos todo el oro, tanto de usted como de su familia. Luego de un tiempo, al morir, le venderemos un hermoso servidio en funeral y un espacio a nuestro entorno, hermosos jardines cementerios. Ah, también venderemos las flores a su familia cuando le visite. Con nosotros, usted estará totalmente seguro. Atentamente, los maestros de Felipe y el nuevo hospital. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que un poco más gente, al morír, calorías donde se superan. En español. A casi el menos temerente que tengamos FDP porque no hay que excel 제가 que la fuerza a nuestro, A veces tenemos gente que uptherece un mayor萄 chinese, los médicos sinanмосos, Harperás, le incóste de numbered Qui. Lamente la gente está diciendo, que tienen buen cáncer de funcionar que pueden figure esto todo y eso es lo que quieren así que se puede piecer esto por lo que están insistiendo en spending so many millones de millones de dólares de propaganda para la sociedad